Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Paper Mario la Puerta Milenaria Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez Ya en el anterior capítulo Bowser estaba buscando un cristal estelar y justamente cuando cree que al fin lo tiene Holmod le dice que es falso y si, que se le puede hacer Ah y encima hemos mejorado a todos nuestros compañeros Que es lo que estaba buscando Y ahora Vamos a hacer las últimas misiones secundarias antes de ir a la gran puerta Y listo Oh oh, me equioqué este sitio Solamente fue una ida y entrada y salida No, solamente quería probar Y Intuyo que aquí debe estar No Sí, intuyo que aquí debe estar la Villa Preciosa Sí Vámonos Ahora sí A donde está Bombotín Para la misión secundaria que me va a dar Tenemos bonos de alojamiento Bueno, debería usarlo, pero no ¿Qué tal González? ¿Cómo fue tu viaje a la luna en el Gran Cañón? Creo que también seguiré tus pasos y montaré allí algún negocio En fin, creo que estoy yendo por las ramas Con respecto a la Con respecto a la petición A ver si podrás llevar esto al General Bon Blanco Un envío Creo que el General Bon Blanco ha regresado a Bomburgo Dirígete allí Ok Nos vemos en Bomburgo Ya estamos ahí en En Bomburgo Y ahora Bueno Lo mejor será descansar primero Antes de ir a Donde está el General Bon Blanco Y listo Nos vamos a la Casa de Bon Blanco ¿Ah? ¿Y el General Bon Blanco? ¡Ah! Se va al Bar de Villaviciosa Bueno Entonces nos vemos en el Bar De Villaviciosa Ya estamos en el Bar De Villaviciosa Y vamos A El General Bon Blanco Justo hace un momento Estuve hablando con él Somos viejos amigos Somos viejos amigos Es una larga amistad Que se remonta En aquellos Lejanos Tiempos de la Juventud ¿Qué tiempos aquellos? Éramos jóvenes E impetuosos Él exploraba cualquier cosa Explotaba por cualquier cosa Y a mí me daba Por los vasos Al enfadarme Ahora él se ha convertido En un respetable Bomb-Omp Pero Vive su vida Con su vida errante Me comentó Que se dirigía Hacia el Dojo Dale recuerdos De mi parte ¿Vale? Mmm Vaya, vaya ¿Cuándo no Con el General Bon Blanco? Este sujeto Sí Este sujeto Sí que No cambia Ni aunque Haya utilizado El Gran Cañón No cambia nunca No va a cambiar Y me imagino Que estará En el bar de Hope Hogan En el bar Hope Hogan Que diga Sí El día en que No tenga Que buscar A Bon Blanco Cada vez Que lo necesite Verás Qué risa Ahora sí Frecuentar Frecuentar El local Frecuentar El local ¿Ves aquella belleza Vestida de negro? Quizás el General Bon Blanco Esté enamorado de ella Bueno Es lo que intuyo Hay muchos clientes Que vienen Solo por verla Es un buen reclamo Entre tú y yo Hope Hogan Es uno de ellos Ahora ¿Qué me acuerdo El General Bon Blanco A Bon Botín Genial Entonces Nos vemos en Bon Burgo Ya estamos en Bon Burgo Y ahora Nos vamos Ahora sí A donde está El General Bon Blanco Espero que esté allí No me toca Quedar Serio ¿Dónde estará El General Bon Blanco? Qué raro No estará En el centro de control Qué Bon Burgo ¿Dónde estará? Qué raro Típico El Bon Blanco Desaparece Cuando uno Lo necesita No Vamos a ver Si el General Bon Blanco Estará allí O no Eso es Sumamente extraño No Tampoco Eso es extraño Ah Ya Ya me acordé No está la No está en Bon Burgo Si no Si no En Villa Preciosa Si Nos vemos allá Ya estamos En Villa Preciosa Ahora Nos vemos En Bon Burgo Al fin Ya estamos En Bon Burgo Ahora sí Ahora sí Estamos en Bon Burgo Ahora vámonos A ver Si el General Bon Blanco Ya está aquí O No Otra vez Lo mismo Bien Bien Una y otra vez Así que Duerme mucho Por estar viajando Mucho Oh Pero si es Mario ¿Quieres algo de mí? ¿Cómo? Un envío De Bombotín Y te has recorrido Medio mundo Para entregármelo Perdón por las molestias Muy bien Aquí Me tienes Envío aceptado Vas ahora Por la recompensa Dale recuerdos A Bombotín Bien bien Ahora iré a comprobar Cómo va el mantenimiento Del gran cañón Dicho y hecho Nos vemos En Villa Preciosa Y esa vez Va a ser la última Misión secundaria Que vaya a ser Ya estamos En Villa Preciosa Ahora sí A A A Informar A Bombotín Que ya Ya se Ya le Ya le envié El paquete El Envío Ya le envié El envío Al A Bomblanco Y si Esa va a ser La última misión secundaria Que vaya a hacer Las otras Que Enresantes Las haré Fuera de cámara Y ahora Antes Tengo que ir al hotel A descansar Un rato Así que Nos vemos Ahora Cuando ya Estemos Descansados Ya hemos Terminado De descansar Y ahora sí Nos vamos A la gran puerta Sí o sí Ya estamos Al 100 Lo cual es Bueno Considerando que Puede haber Muchas batallas Contra jefes Y toda Y toda La pesca La verdad No sé Lo que Me espera Como dije Antes Este juego No lo he Terminado Y esta parte Es nueva Para mí Y ahora Vámonos A la tubería Y listo Y ahora sí Voy a colocar No, 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 no Voy a colocar A Gumarina Y ahora sí Llegáis tarde Ya no Se ve a nadie Por aquí Quizás Haya utilizado Algún medio Para pasar Al otro lado De la puerta Adelante Mario Muestra Los siete Que se ve Estelares Vamos a ver Que hay detrás De la gran puerta Wow Mira todo ese Brillo De todos Esos cristales Todos los Cristales Reunidos Todas las Estrellas Todos los Cristales Estelares Reunidos La estrella De diamante La estrella De rubí La estrella De oro La estrella De rubí La estrella De zafiro La estrella De granate Y la estrella De cristal Y nunca Les he Probado Mostrado El ataque Estelar Que le está Pasando A la puerta Están reaccionando A los cristales Y Llegó El momento De la verdad ¿Qué? Se ha roto Y viene una niebla Bastante Oscura Uy Y un agujero Negro Se ha abierto El camino Hacia el palacio De la oscuridad Mario Debe salvar A la princesa Peach Y evitar Que se lleven A cabo Que lleven A cabo Sus planes De conquistar El mundo Venga Mario Ahora Si Nos vamos A la gran Puerta Y esta vez No habrá Marcha Atrás Acto Ocho El destino En sus manos Ups El de Abrir La Ventana La Ups Fue Un error Mío Y listo Eso es lo que Estaba buscando Que sitio Más lúgubre Aunque no es momento Para pensar En esas cosas Debemos Adelantarnos E intentar Rescatar A la princesa Peach Venga Mario Vámonos El palacio De la oscuridad Y pasamos Por una puerta Vamos Vamos Adelante Ups Nos ha Bueno Lo bueno Es que Gumarina Va A Describirlos Zúfula Un murciélago Un murciélago Que ataca Precipitándose Sobre ti Punto de corazón Máximo 9 Poder de ataque 4 Poder de defensa 0 No solo Nos quitan Los puntos De corazón A nosotros Sino que Recuperan La misma Cantidad Para ellos Que rabia No quiero Que me chupen La sangre Nadie quiere Gumarina No hay manera De contraatacar Son como Fuzzies Voladores Y Vámonos A probar Ahora si La tormenta Estelar Vamos a Pulsar Repetidamente Wow Bien Guay Wow Esto está De lujo Super Genial Es mejor Que el terremoto Ups Realmente Nos quedamos En genial Vaya Vaya Le causa 12 Daño Uy Este ataque Es la bomba En serio Este ataque Es la bomba Y listo Vamos a Recargarnos Y listo Ya está Uy Ah Claro En esas escaleras Como que Es muy difícil Esquivar Pero que Beso de ánimo Vamos a saltar Sobre este bichejo Y ahora si Vamos a quemar Murciélagos Vamos a Vamos a darle Cabezazo A este Scooper Que está Ahí Con ese Con la Tarmita de hielo Por la cual Él es Bastante Que peligroso Voy a Acabar Con él Y De una Ganamos Poder Estelar Y Y listo Ganamos La batalla Y Vamos a dejarlo Por hoy Y otro día Continuamos Y eso Es todo por hoy Si les gustó Pueden darle Click En el botón Me gusta Acabajo Si es la primera Vez Que les une Mis videos Suscríbete A su video Todos los días De acuerdo a horario En mi canal Antes de despedirme Voy a enviarles saludos A Mati3C9 Matsuyun Gamer Frieta Mako Garbi7Nah Diego Vivas Carla Velásquez Gabriel Gutiérrez Y Miguel Ángel Gamer Clásico Muchas gracias A todos ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos Y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego Chau